¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más al canal y bueno, hoy última oportunidad por un lado y tenemos al tonto de la década. Sí, sí, al tonto de la década. Pues va a gustar. Bueno, a mí no me gusta, no me gusta desde nunca, desde hace mucho tiempo. No es tonto por hoy. Pero bueno, ya que ha salido la noticia he dicho, y yo sé que os gusta un poquito a veces este cuchicheo así, vamos a salsear un poquito, a hablar del tonto de la década. ¿Quién es? Yo sé que muchos lo conocéis, que sabéis quién es, pero bueno, lo vamos a ver. Y vamos a ver esa última oportunidad que nos queda, porque tenemos el sorteo que es mañana a las 12 de la noche. No es horario de servidor, yo creo que es horario de España, pero bueno. En principio es horario Madrid, con lo cual será las 12 UTP más 2. UTC, perdón, UTP digo yo, como el cable, no UTC, UTC más 2. Así que bueno, ahí estará. Si estoy vivo, lo publicaré en ese momento. Si no, os saldrá en la aplicación del link que tenéis y ya está. Si no, voy a poner un microvídeo o lo que sea, ya veremos. Vamos a ver varias cosas que habéis pedido y ¡ojo! Un minero de Ethereum que se ha llevado 540.000 pavetes de premio de haber resuelto el bloque. 540.000 dólares. Un minero de los que tienen un minero en su casa. ¡Pum! Ha resuelto el bloque, 540.000 pavos. Tremendo. Impresionante. O sea, eso es parte de lo que nos gusta. Y bueno, decía Gustavo, bueno, la mayor basura que la bolsa no cabe imaginar en la evolución de la humanidad. La mayor basura en la evolución de la humanidad, la bolsa. Y vamos nosotros y nos metemos en el mercado cripto. Con dos pelotos. Así es, sí señor. Así que bueno, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está muy bien. Parece que quiere hacer nuestra W. ¡Ah! Bien. Pero bueno, vamos a ver cuál es el posible retroceso que tiene ahí. Que se ve bastante bien. Yo creo que vosotros que estáis ahí detrás, que ya más o menos tenéis... Ya vais pillando un poquito los movimientos. Lo tenéis claro. Así que vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y vamos a empezar por el tonto de la década. ¿Quién va a ser sino más allá que Craig Wright? Porque siempre está con la historia de que si es Satoshi Nakamoto. ¿Y qué pasa? Que están ya hasta las narices de demandas todos los desarrolladores de Bitcoin. Todos los encima de que se mojan en el proyecto. Que sí, que ganan su dinerito, etcétera, etcétera. Pero que les esté demandando un imbécil cada dos por tres. Pues claro, no hace fácil precisamente el estar desarrollando lo que se tiene que desarrollar para que Bitcoin crezca. Para que Bitcoin, ese protocolo, se mejore, etcétera, etcétera. Entonces, tontos como este señor, pues al final pasa lo que pasa. Lo podéis ver en los compañeros de Kriptonoticias, que bueno, en judicial ahí lo tienen. Y le están metiendo presiones muy fuertes. ¿Vale? Porque claro, el control también sobre qué y cómo y quién va a hacer ese desarrollo de Bitcoin. ¿Vale? Pues como lo que sea hace poco que se ha abierto esa actualización. Bueno, pues este señor idiota, bueno, pues siempre está dando por saco. Y al final, pues mucha gente pasa de decir, bueno, pues para qué me meto yo en un equipo de desarrollo en el cual me están continuamente haciendo gastar dinero. Aunque eso al final no va a ningún lado. Pero claro, te están haciendo gastar dinero, tiempo, presiones. ¿Es para qué? Pues al final dice, mira, yo no quiero ser desarrollador. Me piro y que lo haga otro. Ya veremos, a ver, hace tiempo alguien del canal lo dijo, bueno, ¿quiénes son estos señores? ¿Qué pasa con ellos si se van? Son súper importantes. Creo que son, si no me equivoco, creo que ahora mismo hay seis. Y son solo seis personas en todo el mundo que siguen adelante con ese desarrollo. Evidentemente tienen mucha más gente detrás trabajando, pero son los responsables últimos de qué es lo que se pega y lo que no se pega en el código de Bitcoin. Y cómo se está trabajando en mejorarlo, en que sea más rápido, en que admita más privacidad. Todo esto que se está haciendo lo están haciendo ellos. Y que venga un idiota, un payaso, de tres al cuarto, como es Kate Wright, por muy... Al final es un tío que lo único que quiere es llamar la atención, ¿vale? Pero es un payaso. Pues que venga a fastidiar esto, pues no creo que sea... No creo que sea algo bueno para el ecosistema, ¿no? Bueno, ya el Tribunal Superior de Gales e Inglaterra le negó decir que él era el fundacional de Bitcoin. Y bueno, pues ya ha tenido problemas y empieza a tener problemas. A ver si es verdad que alguien de verdad le cierra ya el pico de una vez a este tío y le llevan donde le tienen que llevar porque vaya tela. Entonces, bueno, fíjate que los clavadores se han detenido. Los ataques directos que hay, tal, dice, hay beneficios para trabajar en Bitcoin, pero también hay muchos costos. Dice, podría escribir un libro completo sobre este tema. Estos ataques legales y la amenaza de su continuación son un costo adicional muy sustancial a considerar. Es decir, ganó mucho dinero como desarrollo de Bitcoin, etcétera, etcétera. Pero, claro, hostis, que por ejemplo, en este caso, ganancias Bitcoin por ser un proyecto colaborativo con más de 100 colaboradores contribuyendo en su código, pues sí, sí, tiene muy buenas ganancias. Pero, si esos cinco señores, o seis, no son cinco o seis, que son los que son responsables de estos 100, ¿vale? Pero son los que al final tienen que dar la cara, los que ponen su firma, digamos, en el código, cuidado, ¿eh? Y sigue trabajando con, es voluntario y subvenciones de empresas e instituciones que les dan a los desarrolladores. Cuidado, para que venga un imbécil a hacerte perder el tiempo en los tribunales diciendo que es que él es Satoshi Nakamoto y lo que es, es un imbécil de turno. Pero, bueno, ya hemos tenido nuestros dos minutos de odio. Vamos con la última oportunidad que nos queda en el concurso de Scripts de Cryptosal. Ya sabéis que se hace el día de mañana por la noche, que, bueno, pues van a ser una suscripción anual y una de por vida del Hold by Keno y una anual y otra de por vida del Trading and Scalping by Keno. Así que, bueno, ahí vais a tener esas oportunidades. Te voy a seguir ahí. Os dejaré por ahí el link para que podáis hacer las acciones correspondientes. Y recordar que el de visitar esta página, que no es ni más ni menos que la página del cuadradito de qué narices es la dominancia de Bitcoin, bueno, pues esto os da uno por día. A ver si ya se va grabando. Y, bueno, pues que si contribuye ese link a que la humanidad y todos sepáis algo más o se os quede grabado, mejor que mejor. Bien, vamos con lo que estamos importante. Además, os recuerdo a todos los alumnos que tenemos webinar dentro de... Nada, es que tengo que hacer vídeo muy rápido porque voy a empezar el webinar y además mis perros me están esperando para que los saque. Imaginaros. Hemos tenido, bueno, la vela de escape. Decíamos que teníamos que tener una vela importante. No es la super mega vela que a mí me hubiera gustado, pero bueno, está bien. Es una vela de escape. Ha pasado la media de 50 y la de 100. ¿Qué tiene que hacer ahora? Pues lo que ha hecho. Ir a apoyarse, ir a retestear la de 100 y la parte superior del TP1 que teníamos aquí. ¿Puede caer más? Sí, por supuesto. Y sería bueno que además aquí hiciera una pequeña banderita de continuación. Sería lo ideal. Ya veremos, ¿vale? No demasiado grande porque si estamos hablando de un dibujo primero de la W y segundo, pues el que os he pegado en el VIP esta mañana, que era este hombro, cabeza y hombro que teníamos aquí. Ha cumplido a la perfección. Pues ahora, una vez que ha cumplido, bueno, vengo, hago mi reposo, que ya lo tiene hecho. Pasadame 200 de maravilla. Esto es fantástico. Y a partir de aquí, bueno, pues que toree un poquito para seguir subiendo. En horas, ¿vale? En cuatro horas yo creo que con un par de velas en la zona estaría bastante bien. Seguramente tenga alguno con una mechita al cruce este 50 con 100. Pero una vez que este cruce en cuatro horas se produce y empiece a tirar, va a ser muy bueno porque nos va a ir acompañando a la medida de la subida de la W a ver si la cerramos y ¡pam! Tenemos ese puntazo ahí. Muy bien, en cuanto a la dominancia. Subiendo muy poquito, ¿vale? Una pequeña indecisión. Eso quiere decir que ha entrado, no una burrada, pero ha entrado bastante bien en las altcoins y se han portado bastante bien a pesar de la subida de Bitcoin. ¿Vale? Subida de Bitcoin y subida de dominancia. Entonces, bueno. Tenemos, sube Bitcoin, sube la dominancia, pues bajan las altcoins. Pero realmente como ha sido la subida de dominancia ha sido muy pequeñita, ¿vale? Pues entonces las altcoins sí que han subido y han respondido bastante bien. En cuanto a nuestro querido oro que se había inflado bastante. Fijaros que se ha ido a 1883. En futuros lo hemos trabajado muy bien. En pasados o lo que se dice en spot, nuestra entrada sigue arriba. O sea que ahí seguimos con ella. Bueno, tenemos dos entradas. Una en 1770 y otra en 1770 y pico. Aquí en 77 creo que fue. Así que bueno, ambas dos siguen trabajando más o menos en una media de un 3 y pico por ciento. Si no me equivoco, efectivamente 3 y medio por ciento. Genial. Esas van a muy largo plazo. Y muy bien, se ha portado bastante bien. Tesla contra el dólar, bien. Tesla contra el Bitcoin, también medio puntito. Coinbase, evidentemente. Y Apple, un 1% muy bueno, sobre todo el mejor. Alibaba. Y los 40 Chinorris, pues aquí están con un 4,42 que han estado subiendo con 5,5. Muy bien, muy bien por Alibaba. Sigue su vuelta. Después de alcanzar este P1, sigue su vuelta hacia arriba. Muy, muy bien. También Grayscale se ha portado, evidentemente, bastante bien. Robinhood también. Y Paypal, el sistema de pago, que está poquito a poquito intentando buscar un suelo, hacer una parada. Bueno, es que claro, no vemos aquí todo el histórico, porque la tokenización vino hace nada. Entonces, pero bueno, está buscando una zona de suelo interesante. El mercado se ha dado la vuelta, ha estado bastante bien la jornada. Y previa a un viernes, me gusta más todavía. Bueno, por la parte de lo que nos toca, fijaros, cadena, por ejemplo, que teníamos una zona de compras. Ha hecho una falsa salida a la zona de compras. Se ha podido comprar muy poquitito y tira para arriba. No quiere decir esto que vaya a seguir subiendo y que no pueda bajar. Cuidado. Yo sigo pensando que cadena puede venirse a la medida de 200. Tranquilamente, ¿vale? Sería su zona natural y su zona bastante buena. Pero bueno, si no viene a la parte baja, pues ¿qué le vamos a hacer? Y se va para arriba, pues tampoco le vamos a poner pegas, ¿no? Porque suba, pobrecillo. En el lado más positivo tenemos de ID, Bit2Me, que sigue intentando salir ahí de ese embrollo en el que está metido. Atom, fantástico. Atom ha hecho una vela brutal, espectacular, muy, muy buena. O sea que, cuidado, porque seguirá yendo a por los máximos. Teníamos pendiente un objetivo ahí arriba con Atom en los 54. Así que, bueno, no, perdón, el 51. Me está terminando mal. El 51. Vamos a ver. Vamos a poner al objetivo que nos daba las mediciones. ATF también, muy bien. VLX, MOP, HTR, 982. Muy bien. Justo soporte, ¿veis? Y para arriba, bien. Eso es bueno. Estos son muy buenos. Muy buenos puntazos, ¿vale? Que se hayan ido a puntos de soporte. Y, bueno, pues que vaya así. Crypto.com, después del ataque sufrido. Bueno, pues me han respondido bien. Todo está correcto. Así que sigue a subir. Fantástico, me parece. Un buen equipo, gente trabajando. Pues eso. SIS sigue subiendo. Se irá por estos máximos. Si los pasará, tendrá que ir a camino al TP2. Pues ya veremos a ver de qué manera lo hace. Pero vamos, siguiendo así el mercado seguirá. Los library credits, el dinero gratis sigue subiendo. Atlas también. En el caso particular, por ejemplo, de Atlas. Vamos a quitarle el logarítmico para que no nos engañen. Esta salida quizás sea la que le hacía falta para que respondiese la comunidad. Si por lo que sea no responde, se nos va a venir al precio de salida. Es un ostión importantísimo. Pero sería la pera limonera poder coger a Atlas ahí abajo. Esto va a pasar con muchos juegos, va a pasar con muchos proyectos, va a pasar con mucho de todo. Pero lo importante es tenerlos... Hay cosas que son a largo plazo, que hay que tener paciencia con ellas y que darán sus frutos. Matic lo ha hecho muy bien también, un 6,5. Haciendo rebote en media de 100. No ha llevado ni siquiera a tocarla. Ha estado abrazando. Es un día de abrazos. Es un día, hay mucho cariño en el mercado. Veis, otro cariño. Otra vela de abrazo aquí por parte de Suishi. Matic contra el dólar, evidentemente, está haciendo también su vela de abrazo. Cariñito, cariñito. O sea, Niar está casi caída a puntito. A ver si lo logra. Así que, bueno, bien. Tita sigue su camino. Con la que había caído los días anteriores, había conseguido reconstituirse y seguir subiendo para hacer este doble suelo. Pues, evidentemente, con el día que ha caído hoy, pues mejor que mejor. Pasando la media de 50, el cierre en esa zona en la que está sería ideal para intentar ya y poco a poco seguir subiendo su caminito para ir a esta zona de máximos de los 5,5. Cotis, también portándose bastante bien. Ya hizo su doble suelo. Un pequeño retroceso y a seguir a la carga por la media de 100. Está apoyándose la media de 50, pues otra vez para arriba. ¿Qué más tenemos? Poca cosa. Poca cosa. Bueno, poca cosa. Es que hay muchísimo todo de beneficio y no podemos tampoco describirlo todo. En la parte más negativa, pues la volatilidad, los cortos, CRIM, ¿vale? CRIM, que la estuvimos viendo el otro día. Está haciendo su retroceso. La vela del día es buena, ¿eh? Esta vela de diario no es una vela mala, es una vela de martillo. Además apoyándose en la EMA 20, con lo cual posiblemente mañana pueda atacar la media de 100. Ya veremos a ver. Así, cosas interesantes por aquí. Bueno, pues tenemos a Titan Arena para esa sangría que tiene. Pero es que, ya os lo he dicho, no conozco el juego, pero me parece caro para ser un juego. Equipto.com, intentando hacer de las subidas también. Bien, ¿dónde tenemos NEO? No, NEO ni me interesa. Fear Perp. Pero ahí estuvo bien, con lo cual hoy está, bueno, está bien, también. Está haciendo un rechazo de esa zona. Tampoco podemos pedirle más. Bien, en cuanto al mercado contra el Bitcoin. Bien, también tienen algunas cosas buenas. Pues son las Atom, las ANT. ¿Vale? Aragon State V haciendo, intentando salir de ahí. Es Atom fantástico. Bueno, es que Atom abraza el super mega abrazo. ION. Bien. Pero claro, se ha desinflado porque se ha querido comer toda la mecha. Pero vamos a ver, es algo muy típico de ION. Estos mechazos, ¿lo veis? Pechazo, mechazo, 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 mechazo. Es algo muy normal en ION. FED, un 7%. Bien. Ha igual, ha intentado comerse las dos medias. Pues un retroceso. A ver si cierra más o menos por donde está. Un poquito más arriba para poder atacar las mañanas. Y esta zona de resistencia que tiene aquí. SIS. SIS contra el Bitcoin. Fantástico. Está en la parte superior de esta zona. A ver si es capaz de pasarlo o si nos va a hacer una ondita o qué. Vamos a verlo. A lo mejor necesita otro apoyo en la M20. ¿Veis cómo cuando sube se apoya una vez, se apoya dos veces, se apoya tres veces? Tiene una, dos, tres. Yo creo que le faltan cuatro o cinco. Le faltan un par de ondas. O sea, que el TP que tiene por ahí arriba seguramente irá a por el total market. ¿Vale? Que tenemos el total, total, total. El bueno, bueno. ¿Vale? 2,97. Y el bueno sin Bitcoin, 2,97. Está en paralelos. Está en paralelos. Es flipante. O sea, que sí que ha entrado bastante dinero en las altcoins. Eso es muy, muy bueno. Vamos a ver peticiones que tenemos por aquí. Primero, Ripple. Que ayer se me fue la pinza. Y hablé de Monero en vez de Ripple. Así que vamos a ver. Es que claro, es que están al lado. ¿Veis? Aquí tengo a Ripple contra el euro. Y aquí tengo a Monero. Y bueno, pues ahí dice que se me va la olla. Pues vamos a ver. Ripple. Yo, si a alguien le sirve, yo estoy en Ripple. A mí me gusta Ripple. Por lo que puede dar. No porque me guste el proyecto. ¿Vale? Pero, como no estamos por simpatías. Estamos por dinero. Pues vamos a por él. De momento está en una zona de soporte. Perfecta. Ha hecho un, dos suelos. Pam, pam. Ahora aquí. Vamos a ver si es capaz de pasar la EMA 20. Importantísima EMA 20. ¿Vale? Si esa EMA 20 la empieza a pasar poco a poco. Y consigue hacer los primeros cruces que hacen falta. Un cruce verde de este tipo. Y luego que la EMA 20 cruce la media de 50. Que es tan morada que baja por aquí. Una vez que hace eso, fijaros que lo tenemos aquí. ¿Veis? Que hace un cruce verde. Después la EMA 20 cruza la 50. Y tiramos para arriba. To the moon. To the flying. To the one. 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 O como dice mi niña. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pues hoy nos vamos to the moon. Así que estados muy atentos porque en cualquier momento, además, el tema del juicio ya sabéis que está ahí. Por eso estamos conservándola. Porque sea positivo o sea negativo, yo creo que va a ser positivo en cuanto al precio. ¿Vale? Sea positivo o sea negativo el precio. Lo importante es que ya le dejen en paz. Nada más. Ya ha tocado tres veces. Una, dos y tres en esta zona de RSI. A partir de aquí ya ha empezado un alza. ¿Vale? El mínimo ascendente. Si de aquí empieza a tocar arriba, tendremos mínimo ascendente otra vez. Y posiblemente en esa zona pueda intentar hacer una ruptura. Vamos a ver si lo consigue. O sea que Ripple, en principio, soporte. ¿Dónde está? Si tuviera que caer y perder este soporte, nos tendríamos que venir hasta esta mecha, ¿vale? A la zona de 0.60. Por arriba, objetivos. El objetivo de esta primera ruptura está aquí, está en 1.33 y el segundo objetivo está en los máximos. Pero vamos, tenemos este TP1 aquí arriba, en 1.65, que debería de ser donde tire. Bien, por otra parte, PIR, no sé si la tengo, yo creo que no, porque no me suena de absolutamente nada. No sé que algún día la hayan mirado, ¿no? Vamos a ver qué nos la piden desde Australia. Madre mía, con Australia, ¿qué tiene? ¿Qué tendrá Australia? Bueno, seguramente tendrá australianas. Para que estéis ahí pululando. Bueno, parece que tiene, de momento, no sé qué proyecto es, no sé de qué va. Pero, si tiene pinta de haber hecho un doble suelo de libro. Bueno, entonces, primer objetivo tiene que ser esta zona de máximo, 16.07. Que tenemos aquí, un 34%. Primer trade que no estaría mal, ¿vale? Pero, ¿qué tiene que producirse? Pues primero el ataque a la EMA 20 y segundo el cruce con la línea nitro que tenemos aquí. A partir de ahí, poca vida más. Es que no le podemos pedir peras a la ligera. En 4 horas se ve perfectamente, ¿vale? El doble suelo, se ve esta zona que esto hizo de suelo, aquí hizo de resistencia en este momento. Con lo cual, la media de 200 en 4 horas no se está haciendo también de resistencia. Vamos a ver si empezamos a ver este cruce de la media naranja con la blanquita, ¿vale? Que es el primero que tiene que hacer. Y a partir de ahí subimos. Veis que aquí, cuando hizo el cruce, se fue para arriba. Pues eso es lo que buscamos aquí. Para que vuelva a cruzar también luego la naranja con la morada. Es decir, la EMA 20 con la 50 y tira hacia arriba y ataque esa zona de máximos. Es un porcentaje interesante. En 35% pues ya lo creo que lo es. Por debajo del soporte es el propio suelo que tiene marcado. O sea, no tiene más. ¿Qué más teníamos por aquí? MC, que tampoco sé qué narices es. Y ya te digo yo que no lo tengo. MC, MC, USDT, ¿veis? Si no lo tengo marcado es que no lo tengo. Vale, ha subido un 4.06. ¡Guau! Pues es que, a ver, estos son cosas que han salido ayer. Es decir, no tiene ni nada. Nada de nada. O sea, aquí no te puedo decir nada. Aquí sí que no te puedo decir nada porque ni siquiera tiene un doble suelo. Yo ahora mismo aquí lo único que veo es algo que está cayendo, que no para de caer. A ver, ha intentado salir adelante, no pudo, salir adelante, no pudo, salir adelante, no pudo. Esa es la historia de su vida. Entonces, yo no entraría aquí. No sé los fundamentales que tiene. ¿Por qué? Porque está en periodo bajista. Mientras no pase claramente de la media de 50. Es decir, aquí la pasa y según pasa, se viene abajo. Según pasa, se viene abajo. Por eso está bajando continuamente. Si no se queda arriba un tiempo, no va a empezar a construir de verdad. Entonces, primer objetivo de resistencias. Aquí tiene una zona que es bastante amplia y esto es en cuatro horas. O sea, que es que veis este punto de aquí de apoyo. Pues eso. Eso. Ahí vamos a decirle que es una zona de resistencia. Eso. Este punto con este punto, que aquí hizo este hombro cabeza a hombro y se fue para arriba. Con esto resistencia y esta resistencia es la zona ahora mismo a batir. Mientras no va a estar esa zona, no la veo, no la veo, no lo veo interesante. Que sí, que ha llegado a sobreventa, pero también llegó aquí y no hizo nada. Y también llegó aquí y no hizo nada. Puede hacer un pequeño rebote desde esta zona, ¿vale? Hacer un rebote hasta aquí. Y decir, bueno, pues le saco un porcentaje. Pues, ¿qué le puedes sacar? No sé, un 10%. Pero con un riesgo de que antes de tiempo se te venga abajo y sigas perdiendo. Entonces, algo que está cayendo de esa manera, yo no estaría ahí. Esto es de Nico Ponce, que está en Australia, con los tiburones blancos. Ocean, vamos a ver. Ocean, ocean, aquí está, ocean, 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 que hace mon, ocean, a ver, vamos a ponerlo en diario. Teníamos esta zona que tocó, no ha llegado la sangre al río esta vez. De momento, qué cosas más raras tiene esta que hizo, hombro, cabeza, hombrito, pero no lo ha terminado de machacar, con lo cual está pasando la media de 200. A ver, más, casi, casi, casi mejor que la media de 200 es importante en la de corto plazo. Este cruce que hay aquí, ves, de la de 50 con la de 100, está cruzando hacia abajo. Si es capaz de pasar la de 50 y darle la vuelta al precio, es decir, venir a la zona de 0,98, 1, vale, podrá seguir. Pero, si a mí me preguntas, ¿entrarías? A ver, no, no, porque es que creo que hay cosas más importantes. Ahora me dices, estoy dentro, si me dices, estoy dentro, ¿en qué precio? Claro, no lo sé, no lo sé, pero ten en cuenta que justo la zona de 1 es una zona de resistencia importante. Vamos a verlo desde aquí, vamos a lanzarle aquí, vamos a hacerlo mediante un triángulo. ¿Por qué? Porque veis este apoyo que hay aquí, vale, pues toda esa zona, más o menos, es una zona de resistencia bastante importante. Ya la primera vez se apoyó e intentó ir a por los máximos anteriores y no pudo, le metió en un gran lío. La siguiente vez tampoco ha podido, la siguiente vez tampoco ha podido, esta vez una falsa salida no pudo, aquí tampoco pudo, aquí tampoco. Vamos a ver si a la siguiente lo pasa, vale, eso sí, una vez que lo pase, preparado, listo ya, es decir, se va por los máximos. Y es un pellizco importantísimo, es decir, llegar a la zona de resistencia, que llegará tarde o temprano, en breve, eso es un 27%, pero irse a esos máximos es un 127%, es decir, un objetivo más que rico. Pero bueno, si no te vienes a estos y te vienes a estos y te haces un 50%, como que también te puedes conformar, no, un 50% no, yo creo que eso será más. Esta zona de aquí, sí, un 60%, o sea que fíjate, está bastante bien en ese aspecto, pero claro, estamos un poco en tierra de nadie, vale, lo mismo si te viene aquí y tienes que aceptar que puedes venirse aquí al soporte y que te puede estar un 25% por debajo, que no pasaría absolutamente nada, pero que tienes que aceptar eso, vale. Bueno, ya no tenemos más deberes para hoy, no sé si habéis colgado uno o uno más, pero tampoco me da tiempo, que tengo que ir a ver a mis alumnos a las 20.30, son las 20.10, os imaginaros. Así que, bueno, de momento vamos a terminar con Bitcoin, vamos a verlo en una hora, bien, tres horitas de reposo, esta hora está aquí haciendo una pequeña velita verde, es decir, vamos a empezar a echar el freno, que tenemos aquí la media de 200 que le hemos pasado y debemos de testear tanto la parte superior del TP1, como la velita de 200. Si no lo hace con la de 100, mejor, vale, porque de momento está que se dé la vuelta, que aquí haya un cruce positivo y luego hagamos otro cruce positivo en una hora para en cuatro horas, vale, sí soportarnos ahí donde estamos, que está bastante bien y que la media de 50 la grame cruce hacia arriba, sería muy, muy bonito. Quedan 48 minutos de esta vela de cuatro horas, vamos a ver que no nos ande fastidiando, que termine más o menos algo así, como está, un martillito, un adoroji, sería muy bonito y, bueno, pues que no, al mercado no nos desinfle, vale, no nos desinfle y pueda continuar hasta, por lo menos, la media de 200, donde le corresponde el cruce, que sería un punto bastante, bastante bueno, sobre todo para romper esta zona que nos la tiene un poquito jurada. Así que, señores, señoras, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia que paga, que la paciencia que paga, os acompañe.